Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Cojardín con Ami. Hoy vamos a hablar sobre la planta malva real, nombre científico Aldaea rocia. Nombre común, como los conocemos en distintos países, es como malva real, malva rosa, malva loca, y nombres así que podemos encontrarlos en distintos lugares, origen, el origen es proveniente de China. Ahora hablemos sobre la floración, la floración se da generalmente en verano donde el sol está en su pleno esplendor. Los colores que podemos encontrar son variedades, hay como en color rosado, púrpura, fucsia, blanco, hasta amarillos, colores más oscuros y colores más que podemos encontrar en jardinería según al gusto. La ubicación, la ubicación a esta plantita le encanta a pleno sol, es una planta ornamental que podemos ubicarlo a donde queramos en nuestro patio, siempre dará un esplendor hermoso. La altura, la altura generalmente alcanza un alto grande de un metro y más, un metro y más, hasta un metro y medio, la temperatura aguantan hasta menos dos grados, es bueno protegerlos en tiempo de helada porque ellos no mueren si no se mantienen en la parte del suelo. El riego, el riego es frecuente, interdiario, cuando hay bastante sol, hace un calor inmenso, es bueno regalo un día sí, un día no porque toman bastante agua. Las plagas, las plagas que atacan a esta plantita son la araña roja, el gorguillo, el mosquito verde y hablemos sobre los hongos, los hongos que le da es la roya, que puede atacar en tallos, ramas y hojas. La roya generalmente es, como pueden ver en la imagen, ahora hablemos sobre la multiplicación. Generalmente son mediante semillas, una vez que termina la floración, podemos recolectar las semillas y germinarlas, pero también podemos hacer por división de macoyas, que se realiza después que una vez termina la floración, podemos hacerlo. Primero, el suelo, estas plantitas no son muy exigentes acerca del suelo, es una tierra normal de jardín, que lo tenemos abonadito, eso sí, y nos va a dar todo el verano unas hermosas flores. Bueno, hasta acá es conmigo, espero que les guste el video, puedan compartirlo y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto. Gracias.